Muchas gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Le voy a pedir permiso a Daniel para ser políticamente incorrecto hoy, porque me parece una enorme oportunidad, primero para dejar claras algunas cosas. Una que tiene que ver con mucho que se ha dicho y escrito sobre una relación que tiene más de 20 años ya. Tengo momentos con Daniel en los que caminábamos un primero de enero juntos por la playa, en la Argentina en crisis, y también tengo momentos en los que estuvimos distantes. Pero hay algo que tienen que tener muy claro todos, que tiene que ver con una visión respecto del país, del lugar de Argentina en el mundo, respecto de la forma de hacer política, de la idea de que el que piensa distinto no es enemigo, de ser competitivos con todo lo bueno y lo malo que eso tiene, de ser responsables, de tener una actitud de mirada patriótica y no de mirada egoísta. Y además de entender que tenemos una historia común, un presente común y un futuro común. Y vamos a seguir trabajando juntos. Desde el 10 de diciembre, si Dios y los argentinos quieren que gobernemos, quédense tranquilos, porque nos van a encontrar trabajando juntos por la Argentina de cara al mundo. Y sí quiero dejar un mensaje. Sé que hay muchos embajadores que hoy acompañan a Daniel en este encuentro y que de alguna manera quieren saber qué pensamos en términos de política exterior, pero también qué pensamos en términos de funcionamiento. Y yo lo primero que les diría es, me encantaría que cada periodista en el mundo me cuente que nuestros embajadores van poco a los cócteles y más a los supermercados. Quiero que los embajadores argentinos lean este libro, porque el 10 de diciembre quiero embajadores que vendan trabajo argentino en el mundo y no embajadores que se dediquen a brindar en los cócteles. El servicio exterior es un servicio a la patria y el servicio a la patria hoy es vender trabajo argentino al mundo y generar divisas para la Argentina. Quiero también contarles que a lo largo de este año en el que además tengo un reproche para hacerle. Cuando se produce la crisis y viene todo el proceso de cambio y unificación del Ministerio, tuvimos una larguísima charla. En alguna época las teníamos, después las dejamos de tener y tuvimos tal vez de las mejores charlas que tuvimos en los últimos 10 años. Larga y honesta y sincera y franca, como compañeros, como viejos amigos. Y le dije, quedate, te tenés que quedar en Argentina, te tenés que quedar trabajando acá porque lo que viene es difícil y todavía no había pasado la sequía. Y la verdad es que decidió bien en volver a Brasil, porque como bien Daniel dice, son 2.200 empresas argentinas que tienen un mercado, son 2.200 empresas argentinas que tenían un celular a quien llamar, un embajador a quien pedirle y un mercado para ampliar. Como bien Daniel nos contó, 1.200.000 laburantes. Y acá viene, en eso de no ser políticamente correcto, mi primera preocupación. El 22 de octubre están planteados dos escenarios para la Argentina y un escenario es con ruptura del Mercosur. Y yo quisiera preguntarle a los trabajadores de la industria automotriz, a los de la fruta, a los de las langostineras, a los de la industria láctea, y a tantos otros trabajadores y trabajadoras, ¿a quién le van a vender su trabajo si rompemos el mecanismo de intercambio con Brasil y cerramos ese mercado? No solamente el daño en la balanza comercial argentina, no solamente el daño en términos de relación bilateral, sino también el daño en términos de tejido económico en nuestro país. Por eso quiero ratificar un camino que venimos construyendo, que este último año lo pudimos acelerar mucho, que tiene que ver con cómo consolidamos Mercosur y la relación con Brasil. Tenemos que avanzar hacia el comercio bilateral en reales. Tenemos que avanzar hacia la posibilidad de que las empresas argentinas puedan tener en el sistema financiero argentino sus cuentas en reales dentro de lo que planteamos como multiplataforma de monedas en la moneda digital para mejorar los términos de intercambio, para mejorar los volúmenes de inversión, pero sobre todas las cosas, querido Héctor, para defender el laburo de 1.200.000 argentinos que hoy tienen no solamente un buen trabajo, sino salarios de los más competitivos dentro del mercado local porque Brasil volvió a ser nuestro principal socio comercial. Y eso, Daniel, es mérito tuyo, todo tuyo, no te lo puede sacar nadie. Y ojalá entiendan nuestros embajadores que el camino es este, que la mejor forma de defender a la patria, que la mejor forma de construir un proyecto de nación es poniendo en cada góndola del mundo trabajo argentino como hizo Daniel en Brasil y como seguramente juntos vamos a poder hacer en otros mercados del mundo desde el 10 de diciembre. De verdad, gracias por el trabajo, Daniel, porque ha sido un trabajo enorme y tuve la oportunidad de reconocértelo muchas veces en privado, pocas veces en público. Y hoy tengo la suerte y la oportunidad en la presentación de este libro de reconocértelo y de pedirle a nuestros embajadores y embajadoras que sigan ese camino, el de defender nuestro proyecto de país defendiendo un modelo de desarrollo económico que está basado en generar trabajo, en aumentar nuestros volúmenes de producción, aumentando la presencia de productos argentinos en el mundo. Y nos toca vivir un contexto muy particular, un mundo con dos guerras. Cuando arrancamos acá, nos pasó algo a todos muy particular, un minuto de silencio porque todos expresamos nuestra solidaridad frente a un ataque terrorista que termina en desencadenar otra guerra que sabemos que empezó, que ya hoy tiene consecuencias económicas, basta con mirar el valor del barril de petróleo, y que no sabemos cómo termina. Acompañado además del impacto que tuvo la guerra con Ucrania, de Rusia, producto de la invasión. Y claramente Brasil y el Mercosur son el primer lugar donde nosotros tenemos nuestra fortaleza en un mundo en el que la producción de proteínas, los minerales críticos, la energía y sobre todas las cosas el conocimiento, el capital humano van a jugar un papel central los próximos 20 años en la definición de riqueza y pobreza de cada país. Uno podría decir, bueno, pero ¿y por qué? Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay representan el 25% de las proteínas que consume el mundo. Miren si tenemos para jugar. Argentina, Bolivia y Chile representan en términos de reserva mineral el 40% de las más demandadas de los próximos 20 años. Todos miran el litio. Hay que poner el cobre por el impacto que tiene en la revolución tecnológica. Cuando hablamos de economía del conocimiento Argentina representa uno de los 5 elegibles mundiales junto con India, Polonia, Croacia y Colombia más allá de Estados Unidos desarrollando su propio capital humano. Y planteo estas cosas porque en realidad cuando Daniel toma el tenemos con qué y cuando planteamos el tenemos con qué es para decirle a aquellos que por un lado dicen que somos un país de mierda pero por otro lado lo quieren gobernar que en realidad lo más importante que tenemos que tener es un proyecto de país un proyecto de desarrollo un proyecto de nación que además nos devuelva en términos de autoestima la posibilidad de entender como sociedad que si decidimos como decidió Daniel en Brasil ocupar mercados góndolas empresas tenemos la oportunidad de hacerlo. Y que en realidad lo que tiene que haber es decisión política de pelear esos espacios y que nuestro objetivo es que Argentina recorra ese camino de decisión política que nos permita que nuestro proyecto productivo y de desarrollo no sólo fortalezca nuestra moneda sino que además le dé la posibilidad a los argentinos de tener buenos trabajos con buenos salarios. En un momento además de la Argentina muy particular Argentina desgraciadamente convive con una hipoteca que tomó el tío jugador el tío escolacero de la familia ese que vos advertiste en el debate una hipoteca que se usó para pagar el escolazo 66% según el informe de la AGN que es un organismo de la oposición se usó no en rutas no en escuelas no en hospitales en ninguna infraestructura intergeneracional se usó en 90 días para liquidar la salida de Ashmore BlackRock Templeton PIMCO todos fondos de inversión que estaban especulando con una economía que tal como advertiste era tipo de cambio fijo con tasa alta destrucción de pymes porque ayer escuchaban el debate hablar de pymes los que destruyeron 23.000 pymes en la Argentina nos venían a contar lo que hay que hacer con las pymes por lo menos que se calle en la boca los que destruyeron 200.000 empleos formales en la Argentina y aumentaron un 40% la pobreza usando el lenguaje de Barra Brava que le queda muy mal a una mujer les quiero decir usando el lenguaje de Barra Brava nos querían contar qué hacer con el trabajo eso sí no se les cayó una idea yo les pido yo les pido que cuando lleguen a su casa le pregunten a su familia qué propuestas recuerdan del debate de otros candidatos y la verdad es que da mucha pena porque es un momento muy particular de la Argentina leen consignas para TikTok no importa lo que dicen se ponen los anteojitos bajan la vista no les importa el que está viendo el debate en la casa leen consignas para TikTok para producir contenidos para TikTok y yo creo que es tiempo y es momento como hizo Daniel recién de hablarle con el corazón y con la cabeza a los argentinos y decirles a dónde queremos ir como país porque me parece muy importante mucho más grave no plantear en el debate y al otro día salir en los medios de manera irresponsable con la misma irresponsabilidad con la que plantean la ruptura de la relación con China segundo socio comercial argentino digo si rompen con Brasil y con China prepárense para el exterminio definitivo de las pymes y las empresas argentinas ya no va a ser una transición va a ser el final pero además agitar decirle a la gente saquen los depósitos de manera irresponsable yo cuando veo y por eso valoro tu sentido de la responsabilidad cuando veo candidatos que por un voto son capaces de prender fuego una casa la verdad es que me preocupo porque en realidad esa irresponsabilidad no me hace daño a mí no le hace daño a un gobierno le hace daño a millones de argentinos a empresarios que pierden valor de capital a jubilados que pierden un ahorro no les importa a la gente lo único que les importa es alguna frase atractiva para generar un título en los medios estamos frente a una manga de irresponsables que no piensan en la Argentina como nación sino que se miran a ellos mismos para ver cómo se ven en un título de diario sin pensar en él mañana pero nosotros le vamos a responder a pesar de que viste Daniel que en teoría somos los ogros que siempre vamos por las instituciones viste que tenemos como ese sticker puesto en la frente le vamos a responder con más instituciones y quiero aprovechar Daniel la oportunidad que me das y el haberme invitado para contarle a las pymes muchas de las que exportan a Brasil a la industria automotriz tan importante en el comercio bilateral con Brasil y tan importante en términos de volumen de exportaciones quiero contarle también al sector pesca al sector minero mañana a la mañana cuando se levanten van a leer en el boletín oficial la ampliación del programa de incentivo exportador para que puedan liquidar 25% por contado con liquidación todas las empresas del sistema arancelario automotriz del sistema arancelario minero porque al mercado le contestamos con más mercado pero con instituciones porque la verdad es que no vale todo para ganar una elección no se puede decir cualquier cosa poniendo en riesgo un sistema financiero el ahorro de la gente me crucé recién con uno de los dueños de un banco argentino que me decía 8 mil laburantes tengo y yo le decía salgan firmes porque se están timbiando el patrimonio de ustedes con esas declaraciones pero se están timbiando sobre todo el futuro de esos laburantes Argentina ya vivió alguna vez con los mismos actores la misma película nosotros no vamos a permitir que la vuelvan a vivir me tocó devolver el 13% a los jubilados que una de las candidatas que ayer me daba clases de economía descontó y yo a veces pienso que nosotros dedicamos mucho tiempo al hacer y a veces poco al contar y creo que ahí está parte de nuestro error creo Daniel que el mérito de visibilizar las aperturas de mercado que fuiste haciendo es algo que pone en valor tu trabajo y creo que es algo que tenemos que aprender como lección porque los vacíos siempre se llenan y a veces lo llenan con mentiras y a veces lo llenan con falsas noticias y a veces lo llenan con disparates cuando no tienen que decir ni que inventar y quiero para terminar agradecerte mucho porque es cierto que estoy sacando ganas pero también es cierto que tengo algunos años menos que vos a lo largo de estos años en los que como dije antes tuvimos encuentro y desencuentro siempre encontramos la forma de sentarnos a dialogar para trabajar juntos y el 10 de diciembre tenemos que construir un gobierno de unidad nacional tenemos que tener preparados nuestros corazones y nuestros brazos para abrirlos aún a aquellos con los que no coincidimos en todo y creo que en eso a lo largo de tu vida mostraste una enorme capacidad para dialogar para trabajar con los que piensan distinto por eso quiero pedirte y comprometerte a que desde el 10 de diciembre me ayudes a construir ese gobierno de unidad nacional que con diálogo con tolerancia aceptando al que piensa distinto ponga definitivamente de pie a la Argentina porque es la tarea y la responsabilidad que tenemos el 22 de octubre frente a aquellos que reniegan de nuestra soberanía en Malvinas le vamos a contestar con millones de banderas adentro de la urna muchas gracias habló para nosotros de la urna